Yo soy Crisentirado y bienvenido a un nuevo video. Bueno pues el día de hoy les traigo un story time. Este story time la verdad que ha generado mucha controversia desde que se llevó a cabo. Este, el por qué, lo van a descubrir ya que escuchen la historia. Al final de la historia les voy a pedir que colaboren conmigo un poco. ¿Por qué? Porque les voy a dejar una encuesta en la cual ustedes me van a apoyar. Bueno, ahora sí, empecemos. Bueno, esta historia se remonta aproximadamente hace como tres años y medio, más o menos. Esta historia es de cuando cumplí 17 años. Y les voy a contar la historia completa de cómo la viví yo. Si no recuerdan en el 50 cosas sobre mí, dije que en algún momento había sido catequista. Entonces, ese cumpleaños se llevó a cabo un domingo. Lo recuerdo muy bien porque había ido a la misa y era una misa de niños. Esa misa se llevaba a cabo todos los domingos a las nueve de la mañana en la iglesia en la que estábamos unos amigos y yo dando catecismo. Entonces, pues yo me levanté como un día normal, me alisté y pues agarré el camión que me llevaba hacia aquella iglesia. Y empezó todo normal, era pues un domingo normal, pues era mi cumpleaños, pero pues hasta ese momento todavía era un día normal. Entonces, yo llegué a la iglesia, pues obviamente mis amigos me felicitaron y ya llegó el momento de la misa, pasó toda la misa. Acabando la misa me acuerdo que me regalaron un pastelito con una vela y ya pues estuvimos ahí festejando con ellos y pues estuve platicando. Entonces, yo como ya era un día normal para mí, pues yo decidí venirme a mi casa, pero cuando les dije que ella me iba a ir, mis amigos me detuvieron. Ahí en la iglesia en la que estábamos había una cocina, entonces dijeron que querían desayunar conmigo. Entonces, pues yo acepté, era mi cumpleaños, entonces si querían hacer algo conmigo, era bienvenido. Ya pasó todo eso, desayunamos, estuvimos un rato ahí, pasaron algunas horas, entonces pues yo después de eso decidí venirme a mi casa. Para ese momento les dije a mis amigos que estaban ahí, que si iban a venir a mi casa o que si, qué onda. En ese momento ellos contestaron de que no, que ellos iban a venir hasta más el rato. Entonces pues yo dije que todo estaba bien y pues yo fui a agarrar el camión para regresarme a mi casa. Entonces yo agarré el camión de vuelta para acá y el camión me deja muy cerca de aquí, de hecho me deja cruzando la calle. Entonces pues yo hice lo que normalmente hago, llegué a mi casa, para ese caso mi mamá estaba en la cocina. Y pues ya llegué, platicé con ella un ratito. Y en eso pues yo normalmente lo que hago es llegar a mi casa y lo primero que hago es meterme a mi cuarto. Para ese momento yo entré a la cocina con mi mamá, luego entré al baño rápido y cuando voy a mi cuarto veo que afuera de la puerta hay un globo reventado. Entonces pues al ver el globo que estaba ahí tirado y se me hizo algo extraño, pero dije no, pues quién sabe qué será. Yo en ese momento traía los audífonos, pues yo venía en mi rollo de estar escuchando música, venía pues de la iglesia, venía yo en mi momento de tránsito. Entonces yo en ese momento, después de ver el globo, abrí la puerta y mi reacción no fue lo que mis amigos esperaban. ¿Por qué? Porque yo en el momento de abrir la puerta veo pues que están mis amigos y nada más veo que hacen así, ¡sorpresa! Y yo pues me quité los audífonos porque en realidad no sabía qué rollo que estaba pasando. Y ya pues veo que están todos ahí, veo cosas pegadas en la pared, que por cierto eran cosas de princesas, que era la culita que traían. Entonces pues ya fue así como de qué rollo, qué está pasando. Y pues ya de hola un amigo se paró, así que me abrazó y ya felicidades y ya todos pasaban a felicitarme. Yo todavía seguía sacado onda porque no fue el mal rollo de que no me había sorprendido, de hecho sí me sorprendió que estuvieran ahí. Pero no fue como que me asustara o... es que mi cara fue así como de qué rollo que está pasando. Y fue lo que les caló, les molestó a ellos. Y en realidad sí fue pues una sorpresa y sí me gustó que hayan hecho eso. Nada más que mi reacción no fue la que les esperaban, entonces fue lo que les molestó. Y ya después de eso pues ya platiqué con ellos, empezamos a convivir y todo eso. El problema es que a pesar de que han pasado tantos años de esa fiesta, cada vez que se acuerdan de ese momento se enojan conmigo. Me dicen de que sí, porque no me sorprendí, de que se olviden mamón, que porque después de que estuvieron planeando la fiesta mucho tiempo, que esa no era la reacción que ellos esperaban de mí. Pues es que en realidad, como les digo, sí me gustó la sorpresa, pero pues como era una sorpresa obviamente no me lo esperaba. Y pues mi reacción fue esa, cada quien, yo les he dicho que cada quien reacciona de una manera diferente a ese tipo de cosas. Pero pues ellos siguen aferrados de que me pasé el ancho por cómo reaccioné. Y pues como les digo, a pesar de que ha pasado mucho tiempo, eso sigue generando un poco de enojo entre las personas que estuvieron involucradas en esa fiesta. Y la verdad que me da mucha risa porque pues no fue en mala onda lo que yo hice. Y la verdad que les doy muchas gracias por lo que hicieron en ese momento. Y pues muchos de ellos sigo conviviendo con ellos. Y pues seguimos agarrando cura como nos acordamos de ese momento. Por eso fue que hoy decidí contar esa historia. Pero pues esta es mi versión. Ahora lo que les quiero preguntar es, ¿quieren que invite a las personas que estuvieron involucradas ese día? Y que platiquen su versión. Si quieren que eso suceda, déjenlo aquí abajo en los comentarios. O cuando lo publiquen en Facebook o lo publiquen en Instagram. Que me manden mensajes de que sí, yo quiero que los inviten. Entonces, si llegan a querer que los inviten, háganmelo saber. Y yo les llamaré a todos los que estuvieron involucrados en esa fiesta para que cuente la versión de su historia. Espero poder contar a todos si ustedes lo gustan. Y si no, pues espero contar por lo menos a la mayoría. Y pues va a ser en otro video cuando haga eso. Espero que les haya gustado, se hayan divertido con esa historia. Yo les aseguro que si invito a los demás, pues va a ser una brutalidad. Porque me van a estar atacando. Pero, pues, es un precio que puedo pagar. Ya saben, darle like. Compartirlo con todos sus amigos. Yo sé que cuando vean este video, algunos de mis amigos me van a hablar así de que... Yo me acuerdo que hoy te paraste de lanza y ya nunca te vamos a volver a hacer nada así. Pero, pues, ellos saben que los aprecio. Que les mando un saludo. Ellos saben quienes estuvieron en esa fiesta. Y, como ya les dije, si quieren que los invite, háganmelo saber. Y ya saben suscribirse y ponen la campanita para que en cuanto suba video, les llegue directamente. Darle like, compartirlo con todos sus amigos. Y acuérdense que al final les dejo mis redes sociales. Igual van a estar en la descripción para que nada más les piquen. Y los mande directamente a mi Twitter, Instagram y la página de Facebook. Y ya saben, acuérdense también de ver los videos anteriores si no me has visto para que me sigan apoyando. Acuérdense que esto apenas empieza y hay que seguir creciendo. Entonces, nos vemos en un nuevo video. Adiós. Adiós.